Para la policía, la dinámica criminal varía año tras año y el modus operandi de los delincuentes cambia dependiendo de las circunstancias, pero para los secuestros por lo general hay un factor común. En la actualidad se presentan más secuestros express con fines extorsivos que secuestros de larga duración como años atrás. ¿Pero esto a qué se debe? Entonces los delincuentes buscan la forma de obtener ganancias en el menor tiempo y con la menor inversión y también de la menor articulación de la actividad criminal. ¿Por qué lo digo? Hay modalidades como el falso servicio, la retención y muchas de estas obedecen también a un engaño o a un rapto temporal de la persona y de la condición de la persona. Tanto la extorsión como el secuestro son los delitos que tienen la mayor atención de los ciudadanos, pero la policía necesita siempre de la ayuda de la comunidad, sobre todo en términos de denuncia para poder actuar. Insisto en acudir a la Policía Nacional, acudir al GAULA Militar, acudir a las instituciones, a las organizaciones para denunciar y también un tema de pedagogía muy claro que es entender cómo funciona este delito para no ser víctima, que en algunos casos, como lo indicaba, atacan a la persona sin necesidad de tener un control o un contacto físico. La policía recuerda la línea de atención 165 del GAULA para reportar cualquier tipo de secuestro y recomiendan evitar el exceso de información en las redes sociales que sirve como una fuente para que los delincuentes perfilen a sus víctimas.